Camina Pueblo de Dios Viernes de la primera semana de cuaresma Del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 20 al 26 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si no son mejores que los letrados y fariseos No entrarán en el reino de los cielos Han oído que se dijo a los antiguos no matarás Y el que mate será procesado Pero yo les digo todo el que esté peleado con su hermano será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil Tendrá que comparecer ante el Sanedrín Y si lo llama renegado Merece la condena del fuego Por tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti Deja ahí tu ofrenda ante el altar Y vete primero a reconciliarte con tu hermano Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda Procura arreglarte con el que te pone pleito Enseguida mientras vas todavía en camino No sea que te entregue el juez y el juez al aguacil Y te metan en la cárcel Te aseguro que no saldrás de ahí Hasta que no hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús nos propone en nuestra santidad Que sea más perfecta que la de los fariseos y letrados Que era más bien de apariencias y superficial Jesús dice Pero yo les digo No podemos contentarnos con no matar Sino que hemos de llegar a no estar enojado con el hermano Y a no insultarle ni despreciarlo Jesús nos pide la conversión de las actitudes interiores Además de los hechos exteriores Los juicios, las ofensas y rencores Jesús no solo pide reconciliarse con Dios Sino también con el hermano Y si es el caso Dar prioridad al entendimiento con el hermano Más incluso que a la ofrenda del sacrificio a Dios en el altar Lo que más nos puede costar es precisamente concretizar el amor al prójimo No estar peleado con él O si lo estamos reconciliarnos en esta cuaresma El cristiano como nos lo muestra este evangelio Es una persona con criterios mucho más diferentes a los del mundo Y va llevando un verdadero progreso en su conversión Y es que el cristiano no es solamente una persona buena Que no mata, que no roba, que cumpla la ley de Dios Sino que es ante todo un hombre o una mujer Que está en búsqueda de la santidad, de la perfección Para quien no cabe ni siquiera el insulto al hermano Es quien encuentra en la reconciliación el verdadero camino hacia la paz Y para quien la celebración del culto es más que otra cosa Un encuentro profundo con Dios y con los hermanos El tiempo de la cuaresma es un tiempo especial de gracia En el que Dios derrama de una manera particular su amor en nuestros corazones Preguntémonos por qué no empezar en este periodo A reconciliarnos entre nosotros Con un profundo deseo de reconstruir la armonía En nuestros trabajos, comunidad y sobre todo en nuestras familias ¿Cómo podremos celebrar con Cristo la Pascua El paso a la nueva vida Si continuamos con los viejos rencores con los hermanos? Hoy Jesús nos dice Ve primero a reconciliarte con tu hermano No esperes a que venga Él Da tú el primer paso Cuaresma no solo es reconciliarse con Dios Sino también con las personas con las que convivimos En preparación a la Pascua deberíamos tomar más en serio Lo que se nos dice antes de la comunión en cada misa Demos fraternalmente la paz Oremos por nuestra cuenta el Salmo 129 Que corresponde al Salmo responsorial Desde el hondo a ti grito Señor Diciendo desde nuestra existencia pecadora Sintiéndonos débiles Pero confiando en la misericordia de Dios Y preparando nuestra confesión pascual Que el Señor los bendiga La bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones